Rodrigo Gallegos, vamos a ver un highlight de Rodri de hace algunos años quien bueno, terminó jugando la última dos temporadas en el básquetbol de Chile el base armador de experiencia que ya viene de tener su experiencia internacional y que ha sido protagonista muchas veces del deporte aquí en el país otro conocido de Ignacio La Terza, así que bueno, han venido protagonismo juntos se conocen y eso es positivo a la hora del día a día un gran pasador, Rodrigo, que bueno, que creo yo que va a proponer situación distinta a la que disfrutamos con Nicolás de los Santos y que tal vez va a ser un juego más armado, más pensado y tal vez no a esta vorágine y esta verticalidad que proponía Fabio Dempsey importantísimo tener un jugador que pueda sumar gol desde el perímetro porque entendamos que sin lanzamiento de tres ya no se puede jugar al básquetbol hábil, habilidoso con el balón en manos importante a la hora de romper líneas defensivas un metro ochenta y siete para Rodrigo así que bueno, treinta y cuatro años para él y la posibilidad de que genere mucho juego en el equipo de Ubratines Club que va a tener en primera instancia a Pipi Barreiro como su alero en el perímetro y en la zona interna ni hablar todo el poderío ofensivo que propone Charles Mitchell pases increíbles, talatidazos hacia los cortes de los compañeros se me hace que eso le va a venir muy bien al conjunto de Fabio Dempsey tener un buen pasador y más que pasador, un asistidor de poder proponer esto en manos de jugadores que realmente proponen un gol va a tener muchos jugadores grandes no solo en el juego interno sino también en el perímetro el equipo de Ubratines Club y esto va a proponer a mi criterio que se pueda jugar muchísimo, muchísimo pick and pop es decir que los jugadores que cortinan en vez de jugar a la caída hacia el canasto puedan jugar abiertos y tomar buenos lanzamientos que creo que es lo que viene mejorando muchísimo temporada tras temporada Barreiro quien venía de jugar en Comodoro Rivadavia y de quien ya hicimos un gran análisis no solo eso sino también en el poderío físico lo largo que es Agustín para convertir debajo del canasto y creo y entiendo que va a ser una muy linda sociedad entre Gallegos y Barreiro ni hablar también lo que pueda proponer sí, ya en caída Charles Mitchell quien para la mayoría terminó siendo tal vez el mejor pivot de la temporada 2022-2023 premio que se lo terminó llevando al final Tayabet Galici muy vivo muy pillo a la hora de tomar decisiones Rodrigo con una visión de campo muy amplio a la hora de encontrar jugadores a la hora de anticiparse a los movimientos y el comportamiento de sus compañeros sin balón muy también sólido a la hora de romper líneas defensivas y de poder llegar lo más cercano hacia abajo del canasto esto es también necesario porque tal vez tenemos en nuestra liga nacional muchísimos armadores muy muy buenos pero que tal vez no proponen también esto de poder romper e irse hacia hacia abajo del canasto hay que terminar de entender la situación que que por vida no la vamos a poder ver pero que también le va del lado defensivo a Rodrigo que esto si se quiere lo hacía muy bien Nicolás González salvo las situaciones con los partidos en los que se llenaba mucho de falta y después jugaba muy condicionado pero un equipo deberá que fue en las últimas dos temporadas bajo la construcción de Fabio Denti dos equipos defensivos muy muy buenos ni hablar de la última temporada en materia de rebotes en materia de proponer poquísimos puntos a los a los equipos rivales y ojalá esta no sea la excepción siento que va a tener mucho más protagonismo Jonathan Torres y que es un jugador impecable un defensor impecable y esto contagia al al resto del equipo también entender que le va a costar mucho a los demás equipos poder defender a un plantel tan largo como es el de Oberat Tennis Club con Charles Mitchell con eso Filippetti con Agustín Barreiro quienes pueden jugar en la posición de 3 4 y 5 y que son muy altos y no hay en toda la competencia un 3 como para que pueda defender a otro 3 a otro perimetral en igualdad de condiciones desde los físicos y desde la altura así que que se me hace que tienen muchas herramientas entratemporadas el equipo que armó Oberat Tennis Club que armó José Fabio que armó Fabio Dempsey y que si Rodrigo Gallego Salvase es capaz de leer todas estas oportunidades que tiene el conjunto de Oberat va a poder encontrar muchas vías de gol y lograr la no dependencia que se notaba por ir la temporada pasada y que dependía muchísimo del goleo del pivot americano de Charles Mitchell que viene de Atlanta también este otro de los jugadores que ha propuesto muchísimo gol fue Johnny Maldonado que bueno que se conoce por ahí con esas características pero es una escolta que tal vez regalaba algunos centímetros a la hora de defender y eso bueno resta en el análisis en lo matemático de que puede aportar en ataque y que puede aportar en defensa así que bueno si entendamos que Oberat Tennis Club a pesar de que está muy corto todavía en lo que tiene que ver con su plantel con el resto de su plantel principal porque falta la llegada de los americanos y falta la llegada de Jonathan Torres y que está jugando las finales las instancias finales de la liga profesional de Ecuador y todavía no está en nuestro país y cuenta Oberat Tennis Club además los juveniles y de la ficha U21 que va a proponer la Nico Quiroga la de Alejo Aspilicueta también cuenta solo con Pippi Barreiro Enzo Filippetti Rodrigo Gallegos y Nacho La Terza con estos jugadores bueno entendamos que Oberat Tennis Club fue no lo el primero pero uno de los primeros equipos en arrancar está iniciando esta es la tercera semana de entrenamiento y coincide con que hay equipos que recién iniciaron su pretemporada esta semana así que bueno con dos semanas si se quiere de ventaja no sería esa la la palabra pero que el equipo de Oberat Tennis Club le sirve mucho para su puesto a punto física a esperar por la llegada del resto de los jugadores para terminar de entender o empezar a trabajar en las actitudes tácticas que va a querer proponer Fabio Denti en que se va a trabajar quienes van a ser los protagonistas y todo lo que tenga que ver tal vez más con la situación ofensiva así que bueno expectantes ansiosos todos de que arranque una temporada más una temporada más de Oberat Tennis Club en instancias profesionales y en las máximas categorías de nuestro deporte en la liga nacional temporada 2023 2024 y también una temporada más una presentación más en la liga sudamericana hecho no menor que no solo eso sino que estamos todos a la expectativa de la confirmación porque Oberat Tennis Club presentó los papeles y demás para volver a ser uno de los equipos que que sea organizador que sea sede de una de las primeras rondas que va a tener la liga sudamericana no se sabe ni siquiera tampoco los grupos ni demás si juega como el Río de Damias Instituto de Córdoba y Oberat Tennis Club como los representantes argentinos ¡Vamos!